Agosto es el mes de los niños y los festejos se pueden visualizar en muchos sectores de nuestra ciudad. Es por eso que hoy hemos invitado a nuestro living a Estela Carranza, Delfina Rabagnani. Ellas coordinan la copita de leche juntos. Es más fácil. Bienvenidas chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno Estela, contanos un poco cuáles son las actividades que ustedes realizan diariamente aquí en la copita de leche. Bueno, nosotros pertenecemos al MAP y a la CTA. Hace un año y medio tenemos la copita de leche. Y el trabajo nuestro es el merendero todos los días, darle la merenda a los chicos. Y los domingos tenemos el comedor. ¿Le dan el almuerzo a los chicos? Sí, tenemos almuerzo. ¿Y cuántos niños tienen ahí en la copita de leche? Empezamos con 40 niños, ahora tenemos 67. O sea, el contexto político, económico ha hecho que se incremente la cantidad de niños con necesidades. Está bien. Y para este domingo particularmente están organizando una colecta. Sí. Sí, estamos juntando golosinas más que todo para hacer las sorpresitas. Juguetes que estén en buen estado. No necesariamente nuevos, pero en buen estado. Y bueno, el festejo va a ser ahí mismo en la copa de leche en una placita que tenemos al lado. Contanos dónde se ubica el merendero. Está en la calle Chumahuaca, casi llegando al puente colgante, digamos. Y están colaborando con ustedes en esta colecta seis filiales de fútbol. Sí. ¿Cómo es la organización? ¿Cuáles son las actividades que están realizando en conjunto? Las actividades son con los chicos del Intervac, son los chicos más jóvenes que hay en el Rotary. Ellos dan apoyo escolar en el merendero nuestro. Y bueno, ahora se sumaron las filiales de fútbol para hacer el festejo del Día del Niño. ¿Qué actividades van a realizar el domingo? Vamos a festejar el Día del Niño, vamos a hacer juegos. Y lo más importante es que le van a dar una charla a los niños sobre la violencia que hay en el fútbol. Ajá. Esta es una situación importante porque en estos días se está viviendo. Ustedes remarcan justamente estas situaciones sociales, estas problemáticas en el marco de estos festejos. Sí. Sí, totalmente. Además, como son nenes tan chiquitos los que asisten, está bueno informarlos por ahí. Mucho lo que ven en la tele y esas cosas les requer a los chicos. Entonces está bueno como sacarles esa idea, viste, de violencia. Así que aprovechamos. Y también destacar que estas actividades justamente realzan o valorizan la condición de niños. Que en nuestra actualidad, por ahí hay niños que se encuentran trabajando o en situaciones justamente de violencia familiar. En cambio aquí, bueno, realza justamente esta energía y su condición para jugar y para disfrutar. Sí, sí, totalmente. Es como que queremos también festejar justamente eso, su niñez, los juegos. De contenerlos, porque hay muchos niños que andan en la calle. Muchos no van a la escuela. Y son niños que necesitan contención, que uno esté con ellos, que les hable, que a lo mejor la familia no lo hace. ¿Ustedes cuáles son las situaciones que diariamente viven con los niños? ¿Qué les cuentan ellos? Bueno, lo mayor que nos cuenta es que los papás no tienen trabajo, a veces no tienen para comer y bueno, salen a pedir y no van a la escuela. Sí, o por ahí, por el simple hecho de que los padres tienen que trabajar mucho por una cuestión de que no están tan bien económicamente, entonces están siempre solos los nenes. Por ahí, si tienen hermanos más chiquititos, tienen que ponerse a cuidarlos con 9, 10 añitos. Y sí, es como que esa falta de contención se renota. ¿Y niños de qué edades están ayudando ustedes? Tenemos de 2 años a 16, sí. Y recordemos a los que nos están mirando cómo pueden colaborar en esta colecta. Esta colecta se llama Los chicos no se manchan, justamente porque algunos clubes de fútbol están colaborando con ustedes. Sí, sí. Bueno, se pueden contactar a las filiales de los clubes que aparecen ahí en pantalla. ¿Cuáles son los clubes que están colaborando? Atenas, las filiales de Belgrano de acá, de Río Cuarto, Tallere, San Lorenzo y El Rotary. Bien. Y recordenos, ¿qué están solicitando para este domingo? Golosinas, juguetes, juguetes o por ahí también nos donan muchos juegos de mesa, esas cosas también. Bueno, y después lo que vamos a usar en el festejo, que son chisitos, ese tipo de alimentos, tortas también sabemos juntar. Bueno, esperamos entonces que este espacio de difusión les sirva justamente para que la gente se solidarice con este festejo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias.